No mides la película, vívela, visita Perú Viajeros, viajeros, que chévere es estar acá en este lugar tan espectacular que tiene el Perú en la zona norte Soy Clay Alco recorriendo los sitios más bonitos, más hermosos y espectaculares de hacer turismo, vivencial, ecológico Y esto es una maravilla, planicie, no te equivoques, no estamos en la sabana africana, no, no, ni Nueva Zelanda Estamos en un sitio tan bonito y espectacular que se encuentra solamente a una hora de Chiclayo y también de la Mayeki Hay movilidad, hay combi, puedes venirte en agencia, puedes venirte en carro particular Hay telefonía y de todo espectacular porque al ladito está el pueblito Me refiero ni más ni menos viajero a Colique, bonito y espectacular Bienvenido a conocer esta maravilla, esta laguna espectacular, este atardecer, aves, animales, todo Este es Colique viajero, bienvenido a conocerlos Colique viajero, bienvenido a conocerlos Levantarías espectaculares gerçek songeos Cuerrera, bienvenido a conocerlos Varios los dos doctors Santerros Básicamente Reglas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.